Bueno no sé qué poner en el principio. Así que disfruten el vídeo. Neonfeltale es un canal que fue creado el 5 de junio de 2020. Y que actualmente cuenta con 566 subs y 338 vídeos. Bueno hora de decir sus puntos buenos. Uno de ellos es que suele ser activo en su canal y no lo deja morir tanto. Entre otras de sus cosas buenas están su maravillosa edición. También su contenido. Él siempre varea su contenido ya que no sólo habla de un Neonfeltale. Y por último pero no menos importante. Suho. Suho lo considero uno de los más originales que he visto. Bueno eso es todo. Y para terminar. La concha de tu madre boba esponja.